Y recuerden que hasta este domingo 30 de septiembre se realiza el Festival Buen Comienzo 2018. La biodiversidad de nuestro país representada en diversos escenarios recreativos espera por los niños. En el encuentro participan profesionales en educación y cuidado a la primera infancia que estarán acompañando a los padres, maestros y niños para darles herramientas de crianza. El evento se realiza en Plaza Mayor de 8 de la mañana a 7 de la noche y la entrada es gratuita. ¡Gracias!